En este video te voy a enseñar cómo grabar el audio del sistema de tu computadora en Audacity. Esto me va a servir un montón porque te voy a comentar que si a la hora de querer descargar un audio de YouTube y querer convertirlo, existen páginas que son peligrosas, como por ejemplo, esta página, flv2.pro. A la hora de insertar por acá un link, lo que vamos a hacer es convertir, pero te dice que te abre una pestaña nueva y ahí hay cosas que te pueden dañar el equipo. También encontramos otra que sería Y2 Mate. Esta es otra de las páginas dañinas que te pueden arruinar tu equipo. Si le das descargar, empieza un montón de publicidad y a la hora de querer descargar, te abre otras ventanas y esto puede dañar tu computador. Cuidado con esas dos páginas que pueden arruinar el funcionamiento o te pueden descargar un virus. Y pues vamos a terminar nada más que comprando computadora nueva cuando no tendríamos que hacerlo. Estoy viendo un poquito de freelancers con nuestro amigo César Davian, pero si quiero guardar este audio y tenerlo ahí siempre, cada vez que yo vaya de viaje, cada vez que yo quiera escucharlo de nuevo, pero ya no quiero gastar el internet o posiblemente estoy en algún lugar donde hay wifi gratis, pero quiero guardar este audio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a irnos a Audacity y vamos a darle acá en el servidor, MME. Ahora ya no va a ser MME, sino va a ser Windows WhatsApp. Esto hace algunos cambios acá en lo que es el dispositivo de reproducción. Estoy usando los speakers de la IdeaPad 3. Entonces, pues ahí se quedan. El dispositivo de grabación, entonces vamos a tener que pasarlo al loopback para que a la hora de darle a grabar, no nos vaya a arruinar la grabación. Y luego lo dejamos acá en dos canales de grabación estéreo. Listo. Vamos a poner a grabar nuestra pista. Acá no importa porque a la hora de hablar no nos va a grabar, sino que está esperando a que nosotros pongamos el audio del sistema. Entonces lo vamos a poner. El punto número uno, que es obviamente el más importante, es la comida. Debemos procurar a toda costa reunir el dinero suficiente para poder tener comida en nuestra mesa durante al menos 30 días. Ese es. Ahí lo tenemos. Ya se grabó acá en Audacity. Le podemos dar stop. Si se dan cuenta, no graba mi voz, sino que está grabando todo lo que el sistema vaya a reproducir. Ya tengo mi audio grabado en lo que estaba yo comiendo ahí en el restaurante. Había wifi gratis. Y entonces lo que hago es grabar este audio y tenerlo allí para cuando lo necesite escuchar, porque posiblemente hay mucho ruido. No llevamos audífonos. Entonces aquí está. Bueno, le vamos a dar control F. Ya le dimos. Sí, señor. Ya está completo. Ahora lo vamos a escuchar. El punto número uno, que es obviamente el más importante, es la comida. Debemos procurar a toda costa. Allí lo tienen, amigos. Ahora lo que quiero hacer es guardar solamente la parte que grabé. Estos silencios no me interesan. Entonces es hora de usar una de las herramientas que hemos visto en los videos anteriores, que es esta. Recortar audio fuera de selección. Le vamos a dar control T y listo. Ya nos queda solamente esta parte del audio. Lo que podemos hacer es ponerla por acá. Y cuando nos dé esa línea amarilla, entonces ya podemos soltarlo y dejarlo ahí. Ahí se recuerdan que para correr ponemos acá el puntero y la manita esta que ustedes pueden ver por acá es la que hace los movimientos del audio hacia donde lo queramos mover. Entonces ahí se los dejo. Ahora si ustedes desean tenerlo en alta calidad, le damos en volumen y compresión. Amplificar nos pide 10. Le vamos a dar solamente 9 por las medidas del pico de altura. Y le damos a aplicar. Y ahora ya tenemos un audio de alta calidad. El punto número uno, que es obviamente el más importante, es la comida. Lo tenemos entonces y ya podemos guardar ese audio allí y en los siguientes videos les voy a enseñar cómo exportar el audio en MP3 para que lo puedan pasar a su teléfono celular y lo puedan guardar allí. Y cada vez que vayan de viaje puedan escuchar los audios que ustedes quieran. De los videos que son posiblemente como estos que son de finanzas o que también pues pueden ayudarte ahí al entrenamiento y todo el asunto. Entonces pues siempre con cuidadito y quiero tomarme un espacio para poder saludar a la gente que nos ha estado comentando en el canal. Saluditos a WEROC4772, dice me gusta la energía con la que hacen los videos, ya me suscribí. Dice Lewis Sections, muchas gracias, me sirvió de mucho, es un gusto ayudarles amigos. Elías Darío Gómez, también saluditos. Ahí está Don Juan, dice ya encontré, ya pude grabar la voz en otra pista, gracias por compartir la información porque ahí andaba dudando. También saluditos para Daniel Chilabert, ahí está comentándonos también la gente de Camino Hacia la Eternidad, Raúl y Emas creo que es, si no estoy mal. Y también saludos a Benjamín Jiménez Velasco y al amigo Noé Yepes, quien es un suscriptor público. A los que se suscriben de manera pública les aparece este pequeño logo que dice, se suscribió a tu canal de forma pública hace una semana. Permite que todo el mundo vea sus suscripciones. Amigos, amigas, espero que este video haya sido de mucho bien, de mucha ayuda y pues que tengan ahí sus audios favoritos. Y pues que logremos cuidar nuestro sistema de la computadora o de nuestro teléfono. Así que amigos y amigas, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a la hora que vayan a ver este video. Yo soy Selvin La Voz y con permiso. Yo soy Selvin La Voz y con permiso.